de la OEA. Ahora lo que estamos haciendo es brindarle las condiciones a aquellos costarricenses que estén ahí para facilitarles toda la venida a Costa Rica y mantener un monitoreo permanente de estas decisiones colectivas que tomamos a través del Grupo de Lima. Lo que todos los países queremos y que Costa Rica quiere además es que haya un tránsito democrático en ese país en donde efectivamente hemos tenido tantos problemas. De manera que lo que estamos esperando es mirar la discusión, el tono de la discusión, los acuerdos. Vamos a participar en las negociaciones sobre alguna posible resolución que podamos analizar en Washington el 3 de junio. Y ese será el punto de partida para nuestro trabajo que durante tres meses tendremos frente a la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos. De momento la Embajada de Costa Rica en Venezuela seguirá funcionando con el personal reducido para facilitar el regreso de los costarricenses que quieran volver al país centroamericano. En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la Canciller adelanta que se valorarán las acciones políticas que se podrían tomar para proteger la democracia en Venezuela. Según la Cancillería, de momento no se tiene información del ingreso masivo de venezolanos a Costa Rica. Sin embargo, mantendrán la actitud humanitaria de recibimiento, entendiendo que la situación política que vive ese país suramericano es complicada.